Estamos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadávil, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vemos acá esta especie que es el epilión, que se escribe con H, epilión, es un caballo de aquellos tiempos, de la era de los dinosaurios. Vamos viendo los dinosaurios acá, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadávil. Vamos apreciando diferentes especies. Queda bien en aquel tiempo. Bastante concurrida, en todo momento hay gente visitando el museo para ver estos dinosaurios, los de los dinosaurios, los de los dinosaurios. Tenemos los mamífros marsipiales, que están por acá. Esta es la cabeza de un piradosario Rex. Este es un Cretáceo, Cretácico Superior. Este es un Carnotaurus. Este es un Carnotaurus. Este es el Carnotaurus, la cabeza y el resto del cuerpo. Y acá vemos un Cretosaurus Australis. y acá vemos la cabeza de un tiranisario rey. Así sustituyendo imágenes del Museo Argentino de Ciencias Culturales Bernardino Rivadavia. Acá tenemos los periodos murásticos. Bastante enormes son los dinosaurios. La gente quedamos como hormigas frente a estos majestuosos huesos de dinosaurios. Y vino a visitar una hermosa actriz Mariela de tan solo dos años a este museo. Ahí vemos a Mariela visitando este museo tan apreciada. Vemos por acá una pisada de dinosaurios que ustedes pueden ver. Yo voy a poner mi... van a ver la diferencia que hay en mi zapato. Es... chico en comparación a esta gran pisada. Es como cuarenta veces más o treinta o cuarenta veces más que mi zapato. Es... bastante grande. Disfrutando acá el monotor del Museo de Dinosaurios. Aquí vemos un Pialis saurus florecti. Que son carnívoros. Y Mariela disfrutando por supuesto. De este museo maravilloso. Que podemos apreciar acá en la capital federal. De nuestra república argentina. Y hermosa la marianela. ¡Linda, hermosa Marianela! ¡Hermosa, linda, marianela! ¡Hermosa, linda, marianela!